¡Voy con él! ¡Voy con él, chiquito! ¡Voy con él! ¡Voy con él, chiquito! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él! Mira, llevo ya pero un buen rato con echarle un conejo. Es que no hay. ¡Voy con él! No hay conejos, tío, la pena. Aquí, ya, este año. Se han muerto este verano una barbaridad de conejos. ¡Voy con él! 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 Ya está, como se ha ido el conejo para arriba. ¡Voy con él! ¡Voy con él! las cuestas que hay aquí son menúas aquí no hay llano, me cago en su puta de aquí cuando antes aquí echaba dos o tres en este trocito, uno y de casualidad vengo de ahí de esa montaña y no ha echado ni uno en la montaña ni uno qué pena este verano es que se ha muerto aquí tela bueno voy a parar